Estamos en Bobarra. Nos hemos venido hasta este rincón de la Sierra Albaceteña para hacer una ruta de senderismo por una de sus montañas más emblemáticas, conocida como el Padrastro. Bueno, como veis, la primera parte de esta ruta circular es en ascensión y, bueno, continuará así hasta que lleguemos arriba del todo, hasta el vértice del siglo del Padrastro y luego ya sí descenderemos para ir siguiendo la senda del río. Bueno, de vez en cuando tenemos un pequeño respiro porque hay algunos llanos, incluso alguna bajada, pero enseguida de nuevo volvemos con las subidas. Bueno, estamos ya casi llegando, pero vamos a hacer una paradita, a beber agua y, bueno, pues a comer algo también. Bueno, pues aparte de los bocadillos que nos los comemos arriba, nos hemos tenido un pequeño aperitivo. Pues aquí, una buena empanada. Bueno, pues nos queda una pendiente fuerte y ya estamos. Y tras dos horas y cuarto hemos llegado a la cima del Padrastro y vais a ver las vistas que tenemos desde aquí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!